Ahora, entrevistas pesadas, aquí en Hoy por Hoy. Hola, ¿qué tal? También, bueno, formamos nuestra banda, se llama Las Marionetas Viajeras, en realidad es una banda comandada por hilos, y también forma parte del staff, Guille, que, bueno, no está presente, pero es parte del grupo también, Guille Risotto, y Facundo Vilce, que también es integrante, que ejecuta, interpreta marionetas, pero básicamente se dedica a hacernos las pistas, el audio con los cuales trabajamos. ¿Desde cuánto hace que están ustedes trabajando en este proyecto? Mira, Emiliano hace 15 años empezó con la construcción de títulos, en este, yo me uno a él hace ya 12 años, que estamos juntos, él me enseñó este oficio, quiero remarcar que somos los dos egresados de Escuela de Bellas Artes, él es escultor, yo soy artista plástica, soy licenciada en pintura, y nosotros hace 3 años vamos a cumplir, ahora en diciembre, que estamos con todo ese proyecto de construir homenajes a nuestros rockeros, a nuestros próceres del Letal Argento, ¿no? Yo veo ahí que están, bueno, Papo está, por supuesto, está Ricardo, está Rata Blanca, ahora le hicieron a Larry Zabala, y tengo entendido que van a ser también a Letal. Te digo, los dos tenemos 43 años, Guillermo, nuestro amigo, compañero, 46, Facundo, si tiene 14 años, nuestro hijo, el que hace la parte técnica, pero Emiliano y yo, o sea, nos gusta también el otro lado de rock, nos inclinamos mucho por el metal, de pronto, a los 13, 12 años, hemos empezado a consumir bandas de metal de afuera, ¿no? Hemos tenido casetas de Iron Maiden, Metallica, y otras bandas, pero él tuvo más oportunidad que yo, de lo que es el mamá del metal argentino, porque él es de acá, yo soy peruana, y en mi país no llegó Hermética, ni llegó B8, ¿entendés? Acá yo me enamoré del más fuerte, se me parte la cabeza ahí, y ahora estamos en una fase muy metalera con Emiliano, a esta edad, estamos muy, 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 con las letras, con el mensaje que nos dan las letras, ¿no? Te cuento, nosotros empezamos con marionetas muy suaves, con Charlin, empezamos con León Gieco, tenemos esta marioneta de Sandro, el indio, porque nosotros nos iniciamos con esto trabajando en el tren, y también había que llevar personajes, que la gente como que los identificara más, ingiliera más. Cuando ya decidimos meter a Ricardo, que ya va a ser un año que va al tren Ricardo, ¿no? Ahí se acabó todo, ahí dijimos, bueno, ahora sí, vamos a darle más lo que nos gusta, ¿no? La intención es un poco, como siempre digo, personalmente, cuando hablábamos con Eddie Walker, ¿no? El bajista de letal. Claro, yo le decía a él, mirá, nosotros, hay gente que por ahí lo puede tomar para otro lado, como son muñecos, por ahí es una cuestión satírica, o burlona, y en realidad son como homenajes, ¿no? Dentro del arte que nosotros sabemos hacer, que nos gusta hacer, que es justamente esto, ¿no? Conflaccionar marionetas, y bueno, consideramos una forma de poder devolverle a estos artistas que a nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos han marcado con el arte de ellos, que es la música, que es la música que ellos hacen, el género, ¿no es cierto? Y él me decía, bueno, él no se entendía porque se daba cuenta que estábamos tan quemados como él. Me decía, ustedes están quemados, ¿viste? Nos decía, estamos 18 horas al día haciendo esto, imagínate. Hace un par de semanas le hice una nota a Eddie, y él estaba feliz de la vida, que iba a tener su marioneta. Claro, sí, está como niño, y está bueno porque es ese, conseguir eso en los artistas que vos tenías allá arriba, o sea, que vos decías, guau, mirá, los iba a saber, o los he escuchado, por ahí no tuviste la oportunidad de verlos en vivo, de pronto a las generaciones que vienen detrás nuestro, ¿no? Los chicos de 30, de 20 y pico, los están conociendo a estas bandas, ¿no? Y a veces nos escriben en el Facebook chicos jovencitos que nos dicen, ¿viste? Oh, el sueño de verlos en vivo, qué sé yo, a Rick, de los 80, ¿viste? Podrían hacerlo, o sea, a través de las marionetas los chicos sueñan con poder ver lo que no pudieron ver, porque, bueno, obviamente eran niños en esa época, o por ahí quizás ni siquiera habían nacido, ¿no es cierto? Y está bueno, es una motivación muy interesante también, porque si bien son muñecos, son marionetas, es evocar, ¿no? Evocar esos momentos históricos de nuestro rock, metal, etcétera, y de alguna manera volver a verlos, por lo menos en movimiento, aquellos ídolos del entonces, ¿no? Donde empezó todo, digamos, o la mayoría de cosas. Y ustedes, digamos, ustedes estaban trabajando en el tren, en el Urquiza, y de repente hubo algo y terminaron en el escenario de Almafuerte, ¿puede ser? Sí, pasó así. Nosotros, o sea, como dos años, silenciosamente, perfil bajo, trabajábamos en el tren. Todo el asunto empezó un poco, salió de alugio nuestro el anteaño pasado en enero. Subieron un video de Papo, con la canción esta, Yo te amo más, un video de 25 segundos, una cosa así. Sí, chidito. Y en YouTube se fue a 24.000 visitas, una cosa increíble. De ahí terminamos el año pasado la mayorita de Ricardo, como por estos días más o menos fue, los mismos días de septiembre, y a mí, bueno, se va al tren, ¿viste? Recién a practicar, porque el tren para nosotros también es como una práctica. Una sala de ensayo con público y de paso cobramos un poquito, porque vamos en un vagón, hacemos el número, en otro vagón lo repetimos y así, así, así. Nos llevamos tres, cuatro opciones. Entonces, o sea, te haces bueno la fuerza, ¿viste? Si o si aprendes, porque te haces como unas 40 intervenciones por día, ¿viste? Hoy día venimos, hemos estado, que hemos vuelto a las tres de la tarde. O sea, toda la mañana ahí dando vueltas, ¿viste? Ablandando a Larry un poco. Sí, porque una marioneta nueva, no creas que ya estás lista y ya las... No, tenemos que practicar muchísimo. Y bueno, este, resulta que a mí se va, y ese mismo día que se va, que mira, Ricardo levantaba el micrófono, hacía algunos chistes, pero a a mí le costaba mucho todavía. Yo abro mi Facebook y está todo el rojo, mensajes, notificaciones, una cosa extraña. Yo tenía un Facebook en ese momento de una persona normal, con 200 amigos, así. Y nada, solicitud de amistad, y en eso veo el video y decía, el Yorio de madera. Y estaba ahí un video que habían subido con celular a Facebook, de bueno, de él mismo manejando al Yorio ese día. Yo lo llamé y le digo, mira lo que está pasando. Qué locos, una locura. Entonces, bueno, volvió a casa y ya la gente empezó a escribirnos mucho. Lo subieron al video a YouTube, lo subieron muchísimas veces. Entonces, se viralizó, pero en cuestión de horas. Fue una cosa loca que nunca nos había pasado. Entonces, ahí Emiliano, bueno, dijimos, no sé, esto algo tiene que decir. Mirá, vamos a vernos mangos, juntarnos mangos, vámonos al concierto del 28 de septiembre, que Ricardo tocaba. A lo mejor se te cae maldina. Bueno, vamos, compramos nuestra entrada y le digo, Emi, ¿sabes qué? Le voy a hacer un toro a Ricardo, un títere de un toro grande, para regalárselo. Se lo voy a dar a alguno de los de seguridad que se lo alcance. O sea, yo ni soñaba con conocerlo. Ni soñaba. Y bueno, lo hice y empecé a registrar todo el proceso de cómo yo lo construía, porque nuestro Facebook de 200 personas, que ha habido 2.000 en días, esa gente seguía, lo seguía, que eran la mayoría de los aferteros, y decían, pero ellos tienen que hacérselo llegar, tienen que conocerlo, Ricardo tiene que juntarnos con la marioneta. Entre toda esa gente aparece Lautaro, el esposo de Melina, de la hija del Tano Marcello, y nos conecta con Melina, nos dice quién es, y Melina nos dice, chicos, esto no puede quedar así. Tienen que ir a cabalines y mostrarle a Ricardo lo que están haciendo. ¿Qué? Yo, sí, ya tengo todo arreglado, pum, pum, no sé. O sea, yo un lunes, que fue 23 de septiembre, 22 de septiembre, leo eso a las nueve de la mañana, yo quería morir. ¿Entendés? No podía creer lo que pasaba. El niñedo tampoco. Preparamos todo, terminamos todo, y bueno, fuimos allá, lo conocimos a Ricardo, una persona maravillosa, el Tano nos reclamó por qué no lo habíamos hecho a él, y de ahí, ahí nomás, ya los dos meses lo hicimos a él. Fue una hora y media prácticamente de Ricardo, se dedicó a hablar con nosotros, solo con nosotros, una charla muy íntima, muy linda, es una persona maravillosa, un ser humano maravilloso. Y ese día de ahí nosotros terminamos de charlar con él, nos dijo, se quedan por acá, él se fue de la prueba de sonido, vino una persona y nos dijo, ya tienen que pasar al estadio. Y bueno, Ricardo, en el tema 4, iba a arrancar para el recuerdo, y se voltea, ahí parado en el escenario, y hace la demanda de estirar las manos y mover las muñecas, y dice, ¿y dónde están mis amigos, los de los muñequitos? ¿Ya se fueron a darle de comer a sus hijitos? ¿Dónde están? Yo lo miré a Emiliano y le dije, nos está llamando. Y volteamos y ya estaba Jota su asistente tras nuestro y Melina. Y nos dice, Ricardo, quiere que suban a hacer el tema con él. Fuimos entre las miles, eran 10.000 personas que habían, entre toda la gente, atravesando, corriendo con las mochilas. Atrás del escenario estaba todo oscuro, desarmando las marionetas nosotros, para que no se enreden. Y bueno, listo, arranca, muere, monstruos, y nos tiraron al asador. Y bueno, pasó lo que pasó, la gente enloqueció. Mucha gente lloraba ese día, porque eran los pibes del tren que estaban en el escenario con Ricardo, ¿entendés? Se dio un sueño que nunca fue soñado, ¿me entiendes? Jamás pensamos algo así, ¿qué pasaría? Ricardo, cinco minutos, le mostró a miles de personas este arte ancestral tan antiguo, fusionado con el metal nacional, ahora con el rock nacional, ahora. Fue una cosa maravillosa, nosotros quedamos en shock los días. No podíamos hacer nada. Qué bárbaro, me encantó lo que te escuchaste. No, es una experiencia muy fuerte. Yo te lo cuento y aparte me emociona porque fue increíble. El 31 de diciembre pasa lo mismo con Adrián Marilari. Una persona, en un video del tren, que en esa oportunidad habíamos hecho rata, había ido mi esposo con Facundo, nuestro hijo, a interpretar las marionetas, sube alguien un video del tren y tenemos el 31 de diciembre a las 6 de la tarde una nota, una carta de Barilari agradeciéndonos que en 25 años no le habían hecho un homenaje, no podían haberle hecho un mejor homenaje en 25 años de carrera y que los invitaba a su camarín y a su concierto el 17 de Mortenix, de enero, este año. O sea, empezaron a pasar cosas y de ahí se sumó Yardino, que también quería conocernos. Muy emocionante lo que estás contando. Sí, se invirtió en la situación. O sea, antes el músico no sabía qué era lo que subía el homenaje. Ahora no, ahora el contacto es previo. Es más, uno puede, vas a la sala de ensayo, fotografías al músico, le fotografías a los tatuajes, tienes oportunidad de ver muy de cerca cómo gesticula, cómo se mueve, cómo hace todo, y el artista sigue con una ansiedad terrible, el músico, el proceso que vamos haciendo y vamos mostrando con internet como tú debes ver siempre. Y él lo sigue hasta que está listo y lo sigue también toda la gente que lo sigue a nosotros y la gente que lo sigue a él. Entonces se vuelve una cosa hermosa, ¿no? Y bueno, y la gente responde de una manera maravillosa. Muy buena. La gente es maravillosa con nosotros. El fan metalero es maravilloso. Es muy amoroso. Muy cariñoso. Muy respetuoso. Te digo, nosotros tenemos otro tipo de bailaritas también, pero con el fan metalero me quedo con este. Es único. Es gente, no sé, más auténtica, más que... que se expresa de otra manera. O sea, ellos viven el muñequito como si fuera el personaje real, en el escenario real. Eso es muy loco. ¿Me entendés? O sea, tú ves como de pronto miles de personas así, que aparentan ser rudas, serias, están ahí pogeando y gritando como si fuera Ricardo de verdad. ¿Me entendés? Claro. Y eso, eso, no sé, no se compara nada. Es maravilloso. Y bueno, y ahí viene ahora el metal para todos, ¿no? Que es una voladura de cabeza. Estuvimos en la conferencia de prensa el martes pasado. La abrimos nosotros con nuestro trabajo. Y abrimos la conferencia de prensa. Fue fantástico. Ver que los músicos, antes de subir al escenario, iban a un lado y nos saludaban. Te dicen que sos un verdadero artista, que sé yo. Es muy gratificante. O sea, la riqueza que vas teniendo interior con todo lo que sucede. Es muy, muy hermoso. Yo la otra vuelta vi, ahora un mes más o menos, que ustedes compartieron unas fotos, que fueron a una especie de escuela especial, algo. Hicieron el show de las marionetas rockeras para chicos especiales. Por lo general, siempre nos gusta hacer cosas así. Acercarnos a gente que nos provoca a darle, llevarle una función. En este caso, como estos chicos que eran, bueno, esos son una familia de amigos nuestros, que tienen un hijito que se llama Anselmo, que tiene parálisis cerebral. Y va a un lugar que es como si fuera a su escuela, es una clínica con todos sus compañeritos en situación similar. Y bueno, fuimos a festejarle el cumpleaños como cualquier niño en su jardín. Y hicimos una función. Para ellos fue muy lindo, muy cosas que te llenan el alma, que no tienen otra paga mejor que la del cariño de estos chicos. Y después, bueno, hemos estado por un montón de lugares, también estuvimos en Morris, en la Villa 31, estuvimos, fuimos a un psiquiátrico por San Miguel, bueno, anduvimos por un montón de lugares, ¿no? Y son cosas que nosotros hacemos por iniciativa propia, básicamente. Siempre buscamos, la palabra que usamos por lo general siempre es diezmar, ¿no? Diezmar es devolver un poco, porque todavía es eso, recibir y siempre buscar la forma de hacer la devolución, a su vida y vuelta, porque uno no puede vivir la vida acaparando para sí, nada más, ¿no es cierto? Entonces, eso es una manera de sentirse pleno, o buscar por lo menos esa sensación, ¿no? Porque al fin y al cabo esa es la mayor recompensa, ¿no? Y bueno, esas son cosas muy gratas que también a través de las marionetas, y siempre haciendo lo mismo, ¿no? No cambiamos el género, presentémonos, donde nos presentemos es el homenaje a la historia y trayectoria de nuestros artistas del rock, de todos los géneros y principalmente del metal, ¿no? Es el metal, el rock pesado, el hard rock, ¿no? Heavy rock, que son ahí grandes exponentes, grandes artistas nacionales que vamos a ir haciendo, ojalá que nos alcancen los años y la vida para hacernos a todos. Yo cuando era pibe, estoy hablando, bueno, más o menos a los nueve años, yo tengo cuarenta y dos ahora. Tengo un vago recuerdo que no sé con certeza si la radio era de mi viejo o de mi abuelo, que era una radio Spica. Para ahí, para los más jóvenes, por ahí no saben, la radio Spica era una radio que venía envuelta en una cuerina, en una funda de cuerina con agujeritos y andaba pilas. Marrón, por lo que era. Claro, marróncita, era la típica de la abuela. Creo que se la había heredado el abuelo a mi viejo y un día yo la encontré. ¿Y esto qué? Sí, una radio. Bueno, en ese entonces se estaba levantando la veda de pos Guerra Malvina, y empezaron a escucharse otras cosas. En la radio, me acuerdo, nos sentábamos en la vereda en pleno verano con un amiguito que veníamos en la cuadra y teníamos la curiosidad de la radio. Entonces era un día que corrías una ruedita y empezás a sintonizar. Y bueno, ahí fue que yo escuché por primera vez lo que era el rock en inglés y después me encontré con el rock en español, una de las primeras bandas que escuché y que resultó con el tiempo de este amigo vivo volverse fanático fue Kiss. En ese entonces, ¿no? Y un día me acuerdo que fui a la casa y este loco sufría de asma, ¿no? En verano, me acuerdo, le tenían que poner un ventilador, qué sé yo, y lo único que lo calmaba es que la madre le pusiera el vinilo de Kiss. Y yo iba a la casa y veía ese disco con las cuatro caras divididas en color, pintados, y bueno, ¿te acordás? Y nos pasamos escuchando el mío de un lado y de otro todo el día. Y ahí empezó un poco esta locura, después lo descubrí a... Conocimos a Balaxaba, después de ahí conocí a Hendrix y bueno, una cosa llegó a la otra, apareció Papu en mi vida, yo te estoy hablando a los 10, 11 años, ¿no? Claro, sí. Esa edad, este, qué sé yo, los chicos, por ahí los chicos de ese entonces estaban haciendo cualquier otra cosa, jugando la bolita en la vereda, nosotros estamos, queríamos saber más acerca de esa música, ¿viste? Claro, sí, sí, no, no, está espectacular lo que hacen, la verdad que los felicito, y bueno, este programa, si bien sale por internet, radio sale en Chacabuco, que es provincia de Buenos Aires. espero que algún día vengan acá, algún teatro, lo de eso. Sí, y yo, dile al municipio que los lleve. Sí, mirá, nosotros nos encantaría, hay un montón de invitaciones, en la medida de lo posible, vamos a ir acercándonos a todos los lugares que se puedan. ya este año hemos viajado bastante, este año igual, ya vamos a ver si en noviembre por ahí, capaz que hacemos un viaje más, no sé, pero ya en febrero, te cuento, sí, probablemente ya vayamos a Cosquín también, así que hay una posibilidad posible, casi el 99% que sí. El otro día fue increíble, en el tren estábamos haciendo un número solitario, Juan, que tiene 135.000 de visitas en YouTube, ese video de Iorio con Papo, y terminamos y se acerca un tipo y me pone 100 pesos de la gorra y me dice, yo te vi cuando estuve de misión en la base Marambio, no sabes cómo nos han alegrado las noches, ¿entendés? Con YouTube, ¿viste? O sea, te terminan viendo en lugares insospechados, ¿viste? O sea, no te das cuenta la magnitud de esto, yo agradezco la época en que está pasando esto, en que hay que globaliza tanto todo y es fantástico. Quiero agradecer a cada una de las personas que están, que están siempre, todo el tiempo ahí al lado nuestro, también a la gente que nos sigue, todas las funciones, a Tomo de Morón van, a Tomo de Flores van, actuamos en San Miguel van, se está armando el grupo de gente que nos sigue. La hinchada. La hinchada es normal, mira que bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo. No, a ti, a ti. Y bueno, espero encontrarlos en algún momento y charlar y bueno, o que en algún momento también nos inviten a venirse para acá y hagan una función y... Seguro que sí, escúchame, tenés que venir a meter para todos, ahí nos tenemos que ver de todas maneras. Ahí nos vamos a encontrar seguro. Y bueno, avísanos contigo, llamanos para vernos de todas maneras y te conocemos por suavemente. Dale, buenísimo, muchísimas gracias. Un abrazo grande, saludos a todos Chacabuco, gracias, chao. Chao. Estás escuchando Hoy por hoy, el programa de metal de la 95.9 FM Cristal.